Hola, como les había dicho ayer, tenemos guerra contra los ucranianos y bueno, vamos a explorar, debo atacar su aldea 1 ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una civilización de Francia en edad atómica, nivel 228 tenemos doble centro urbano la ciudad prohibida tiene esta protegida con versalles y tenemos torre y como su número 30 debe tener elefantes en fortín entonces bueno, se complica un poco el asunto vamos a ir por el 50%, voy a desplegar desde acá desde este sector, ingenieros abiertos ya que no hay... los lanzo después de congelar la torre que debo hacerlo inmediatamente y lanzar las dos tropas de eventos por este sector ¿Con qué objeto? Con el objeto de sumar porcentaje entonces, no siendo más, vamos a salir uno, atacar, tenemos las tropas mercenarios, tácticas ímpis y vándalos generales y atacar esta vez opté por llevar dos coaliciones ofensivas para poder contrarrestar su nivel de defensa que es siempre alto entonces vamos a tirar esto por acá nos vamos de una con esto esto y esto y nosotros por acá vamos a hacer esto esto 2 minutos 14 se perdió la victoria rápida no entiendo por qué tanta demora de mis tropas bueno no importa vamos a lograr hacer el 100% lo más rápido posible ya no tengo como contrarrestar los generales no entiendo sinceramente por qué tanta demora de estas tropas la verdad no lo entiendo pero bueno lo importante es hacer el 100% me molestó bastante haber fallado la victoria rápida sinceramente me molesto pero no importa para eso está el aerotransporte creo que perdí la victoria rápida por el efecto de lanzar tarde mis tropas de eventos no no lancé el el que no lancé las tropas de uno de gladiadores y otro de de que de d bazookas como tenía que hacerlo entonces claro se fue la victoria rápida creo que desplegué mal el lo del impi y los vándalos desplegué muy juntos pero es que tenía que actuar rápido para poder contrarrestar la torre de todos modos son cuatro estrellas como les dije en el vídeo de de la actualización que se viene de ahora en adelante cuando hayan esos cambios tan bruscos que va a ver con el silo de cohetes y con la mejora de coaliciones y con la salida de los generales auguro que hacer cinco estrellas va a ser muy difícil entonces bueno no creo que sea mala la gestión de hacer cuatro estrellas en la aldea 1 y bueno poco más que añadir amigos me toca en el segundo ataque ir con generales 10 o gastar coronas para usar los generales nivel 21 21 y 12 que tengo este sido el vídeo de amigos espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad